Vamos a continuar nuestro viaje por la hermosa ciudad de Cartagena, la ciudad más turística de Colombia. Acá desde hace unos años la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco viene desarrollando un proceso de articulación entre instituciones de educación media y superior y el sector productivo, que ha dado como resultado una serie de programas de educación técnica y tecnológica que se ajustan a las necesidades e intereses de los jóvenes y al mismo tiempo a los requerimientos de capacitación y formación de personal para las empresas. Alejandro, a mí me gustaría saber si esta clase de educación superior ha sido bien recibida por los jóvenes cartageneros. Esta es una oferta educativa pertinente al sector, es lo que se está necesitando en el sector, en la región. Hoy en día se necesitan mucho más profesionales técnicos y tecnólogos que profesionales universitarios. Eso se evidencia en los países desarrollados donde la pirámide, la gran base de la pirámide de la oferta educativa se concentra en programas técnicos y tecnológicos. Entonces es un gran beneficio para ellos porque en corto tiempo pueden tener un título de educación formal, ingresar a un mercado laboral. Un proyecto bien interesante que han implementado acá en Cartagena es ofrecerles a las personas que ya están vinculadas al sector productivo pero no pasaron por la educación superior la posibilidad de actualizar sus conocimientos y de paso validar su experiencia laboral obteniendo un título técnico o tecnológico que les permita mejorar sus oportunidades laborales. Es otra ruta de ingreso al sistema educativo no tan común pero que hace parte de esta articulación de las instituciones de educación superior con el sector productivo. Franklin, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa en la que estás ahorita? Alrededor de 15 años de labores. ¿Qué te motivó a estudiar una carrera tecnológica? Hay una necesidad. Cuando uno trabaja en lo que hace y le gusta, uno se enamora y quiere conocer más a fondo, quiere ir más allá, ir más allá. Con ese conocimiento eso te da pie a generar mejoras en tu trabajo. Conocerlo más a fondo. Ya te citan a reuniones donde hay modificaciones de planes operativos. Te dicen, vamos a modificar este procedimiento de operación porque ya existe una confianza. Ellos ven que el conocimiento está creciendo y ellos lo aprovechan en la escuela. Otra de las grandes ventajas de esta articulación es que permite que los jóvenes de instituciones de educación media, es decir, de décimo y once, puedan estudiar de forma paralela a un programa técnico o tecnológico y vingularse luego rápidamente al sector productivo, debido a que las prácticas laborales las realizan en las mismas empresas que requieren sus conocimientos. Jorge Pérez es un orgulloso egresado de esta institución. Jorge, ¿qué carrera estudiaste y hace cuánto te graduaste? Yo durante mi bachillerato, en el año 2009, estaba cursando décimo grado. Vieron las ofertas de media técnica a la institución donde yo estudiaba, que era la institución educativa República del Líbano. Vieron ofreciendo especialidades como mantenimiento electrónico industrial, operación de procesos industriales. Yo particularmente escogí mantenimiento electrónico industrial y con eso me gradué en once, en el año 2010, y ya con título de bachiller y un título de técnico de mantenimiento electrónico industrial. ¿Cómo fue ese ingreso, digamos ya, a la vinculación, a la empresa en la que estás ahora actualmente? Yo inicié, mandé mi hoja de vida, por supuesto, la mandé como ayudante por la poca experiencia que tenía en el campo laboral, pero con los exámenes y el proceso de vinculación a la empresa, me fue muy bien en los exámenes y fui contratado con dos niveles por encima del cual yo aspiraba. ¿Y por qué crees, digamos, que muchos jóvenes piensan que no es tan chévere estudiar una carrera técnica o tecnológica? Bueno, muchos estudiantes o muchos de nosotros cuando estamos en el colegio creemos que estudiar una carrera universitaria es la que nos va a dar dinero enseguida, pero la manera de estudiar técnico, tecnólogo, es una manera más fácil y más que todo para nosotros los de escasos recursos, que no tenemos dinero para pagar una carrera universitaria enseguida. Entonces empezamos con un ciclo propedéutico como es de la parte técnica, tecnóloga y así podemos adquirir un empleo y empezar a vengar y ayudar a nuestra familia. Esta clase de procesos de articulación entre la academia y el sector productivo están haciendo que las carreras técnicas y tecnológicas tengan una gran ventaja porque están garantizando un paso expedito de los estudiantes de estos programas al mundo laboral beneficiando tanto a los nuevos técnicos y tecnólogos que pueden acceder a un trabajo bien remunerado rápidamente como el sector empresarial que emplea personal bien capacitado que responde a sus necesidades. Pero mejor voy a hablar con la directora de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa que contrató a Jorge para conocer su opinión sobre este proceso de articulación. Vivian, ¿cuáles han sido esos esfuerzos que se han hecho desde la industria para contar con una mano de obra calificada? Como empresarios hemos sido conscientes de la importancia de tener y contar con una mano de obra calificada. La industria en Cartagena ha crecido significativamente en los últimos siete años de manera que hemos aportado con recursos programas específicos que conlleven a una especialización, a una tecnificación de ese recurso humano para poderlo vincular luego al trabajo, a la parte productiva. Tengo entendido que ustedes realizaron los convenios con el SENA y con el Instituto Tecnológico de Confenalco. ¿Cómo les fue con los convenios? Bueno, maravillosamente bien. Capacitamos durante dos años y medio a 5.300 personas de las cuales exitosamente pudimos vincular cerca del 78% de estas. Hay muchos de ellos que todavía están trabajando, cerca de 4.000 personas en el proyecto de expansión y ampliación de la refinería de Cartagena. Y la experiencia fue muy enriquecedora porque además de la parte técnica, se creó una cultura de trabajo en ellos, de compromiso, de responsabilidad, lo cual fue integral. Hoy hemos visto cómo la educación técnica y tecnológica se ha convertido en una gran oportunidad para que muchas personas en Colombia tengan acceso a un trabajo digno y bien remunerado que les permita alcanzar sus sueños. Este tipo de educación superior está demostrando ser una ruta efectiva para construir un país más justo y próspero. El fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica es un factor estratégico para el progreso y el aumento de la competitividad de nuestro país. Por eso el esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional en ampliar la oferta y la cobertura de esta clase de educación superior. Hasta aquí Escuela Colombia. Educación de calidad que se ve.